Es tan hipnotizante, podría ser el diablo, podría ser un ángel Tan magnetizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente ¡Suscríbete al canal! Listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un alien que me viene a buscar, es sobrenatural, es extraterrenal Es tan hipnotizante, podría ser el diablo, podría ser un ángel Tan magnetizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado a venas diferentes ¿Qué? ¿Qué?